Miren, aquí tenemos la rica y suculenta sopa hecha por nuestra querida amiga Elizabeth, Elizabeth Taylor. Este tipo de sopa, Dina, los ingredientes a llevar son los de costumbre, ¿verdad, licencia? Son los de costumbre, a diferencia que no lleva mucho producto. Está hecha al estilo más, ¿cómo se llama la palabra? ¿Con menos ingredientes? Más natural es la palabra correcta. ¿Qué le parece a usted tomar una sopa? Nosotros ya la hemos tomado, le vamos a preguntar las impresiones a nuestra huésped. No vaya a ser bulla porque hasta que ella se la tome, la vamos a decir, ¿qué le parece a la sopa salvadoreña? Porque ella está acostumbrada a la sopa. No, esta no es salvadoreña. ¿Cómo es? Esta es el estilo de ella. No, no ves salvadoreña, le echamos micos y pericos. Aquí le falta el apio, el perejil, el cilantro, hierbabuena. ¿Por qué no lo ven? Apio, perejil, cilantro, hierbabuena. Ahí lo tiene. Vaya. Entonces ya va a estar la rica y suculenta sopa. A mí me guardan los elotes que me encantan, el líquido y los elotes. La carne, ¿no? Con dos tortillitas recién hechitas, por favor. ¿Algo más, dígame usted? ¿Algo más que quiera que le guardemos? ¿Algo más que quiera que me guarden? No, no lo sé todavía. ¿Voy a pensarlo? Sí, voy a pensarlo. ¿Vaya a ver qué lo hicieron en el mensaje? El masaje. Bueno, pues grábelos entonces ustedes, señorita. A ver si te respondieron. A ver si te respondieron. A ver si te respondieron. Esa es hecha por, hecha por, hecha por, hecha por, por, por elita desde el Carmen. ¿Verdad? 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 ¿Verdad del Carmen? Sí. Con la lina del Carmen. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad ustedes? Señorita, vamos a seguirle aquí porque vamos a seguir viendo cómo va esto para que vean ustedes que no es solo de hacer botellas y soplar. ¿Cómo es, jefe, la palabra? ¿El dicho qué? ¿Soplar y hacer botellas? No es solo de soplar y hacer botellas. Ajá. Qué linda, de preciosa, va. Esto quedó espectacular, Dina. No cabe duda que las manos albareñas son espectaculares. Son profesionales. Sí, no cabe duda. Y hecho a mano, miren, miren. Hecho a mano y no es que, no, es que tiene que tener una gran paciencia para hacerlo. Sí. Ah, bastante. Aquí no es solo de hacerlo porque que la Dina Gilbase o yo no, no tuviéramos la paciencia pero bien bonito le está quedando, fico. Creo que hoy sí las vamos a cuidar. O que las vuelvan a arruinar, jefe, y lo volvemos a llamar. No, sí, yo ahí estoy a la hora. Por eso. Dina, dice él que los perritos las vuelvan a arruinar porque así él vuelve a venir. Si no las arruinan, no vuelve, es cierto. Ajá, que las vuelvan a arruinar los perritos, jefe. Ajá, que las vuelvan a arruinar. Sí. Dejante, de ahora le va a poner tabla. Yo no tenía planeado yo ponerle tabla porque dije yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Quién me las va a arreglar? Dije yo. Vaya. Y le apareció él y las arregló. Para que vean. Y a ver quiénes se recuerdan de haber hecho este trabajo. La mayoría de gente que vive en los Estados Unidos, a ver si les recuerda. O qué recuerdo les trae Dina Cruz. Ajá. Y la huésped de Cruz también. Sí, la huésped de Carmen Cruz. Ajá. No, la sopa. La sopa. ¿Me puede levantar allí, por favor? Vamos a ver cómo es. Mira. Miren qué sabrosa. Están invitados todos ustedes. Vamos a ver. A comer con nosotros. Miren este poco de pan. Que nos adivinen qué creen que vamos a hacer. Eh, Dios mío. Ay. Ay, señor. De los cielos, mire. No mire usted, no, hombre. No miró. Ay, no, señor. De los cielos. Ella cómo mire. No, hombre. No, hombre. Pero miren, los que las personas, hombres y mujeres que miren esto y digan, ¿qué creen que va a continuar aquí más tarde? Adivinando, adivinando. Si es pan francés, sí es pan francés, pero ¿por qué hay tanto pan francés? Algo nos vamos a inventar. Bueno, por primera vez, vea, nos vamos a inventar. Bueno, Elisa sabe hacerlo también en baño de María, pero Carmen, la suscriptora canadiense, nos va a hacer esta rica y sabrosa receta que la vamos a poner, ojo y mente, para hacerla después que ella ya nos esté con nosotros. Y nos va a enseñar a hacer también otras cositas para que nosotros nos andemos comprando en el pueblo, buscándolo cuando cada vez que una gente, nosotros seres humanos una vez al año celebramos algo. Entonces eso, algo nos va a hacer ahí. Ahorita vamos a ver la sopita. Pacha. Con retro, lo han aterrado. Ah, mire, aquí tenemos la riquísa bruja sopita que estamos haciendo para nuestra querida y adorada suscriptora Carmen. Le estamos haciendo una sopita. Aquí, bueno, yo soy la asistente de Lisa, Lisa la está haciendo, estamos haciendo así bien poquitín. Mire, estaba listo, estamos haciendo unos cuantos platillos. Cuando ella es bastante personal que había aquí en la casa, pues se hace más, pero ahorita ahí vemos unas dos pelonas y entonces así vamos a comer este poquito de sopita. Dice que él quiere probar la, la, ¿cómo se llama? Es que hemos estado el medidor de temperatura. Sí, gracias. Yo te quiero decir esto. Hoy que estamos, estamos ornitos con Carmen, ha habido así como una tranquilidad, bonito, pero cuando lo hacemos nosotros, nosotros así como, ay, se la quema, ay, que puede ser. Más preocupación. Pero Carmen, Carmen tiene 30 años haciendo. No, lindando. No, hace 5. No, hace como uno, ni 10. Ah, 10. Ah, vale, vale, vale. Vale. Entonces vamos a sacar, yo hasta miedo tengo sacar el pedacito. Espérame. Así. Es que miren, le hacen así los tres cortos. Ajá, vale. Las semillas. Las semillas, todo igual, las semillas. Quieres, hay que darle la vuelta porque es dulce y calca. Ajá, porque este es porque como está caliente, es que está caliente, por eso el carno es el tabálico, pero por eso. Pero, pero para verle la... La gracia, o sea, tiene que tener... La de, después, le da la vuelta. Por eso, está caliente. Está caliente. Ajá, pues no. Pero si quieres darle el pedazo, pues. Y después lo puede dar puerto. Siempre se va. Se va a desparramar. Fíjate, yo te lo voy a sacar. Porque este budín lo que falta es que enfríe y cuando está frío se le da la vuelta, se pone otro cosito bonito. Y todo lo pronto el pedacito más. Un 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 pedacito más. No, pues no entero. Ajá, no, porque este budín falta la cara. La cara, este es el lomo. No, pues no, le vamos a arruinar mejor no. Por eso, porque está caliente no le podemos dar puerto. No, le arruina la cara. Sí, se arruina la cara. Es que para darle la vuelta tiene que estar el brillo y firme. Ajá. Entonces vamos a volver cuando ya le demos la cara. Sí, tenemos que verlo. Ajá. La cara la vamos a ver mañana, porque ya es noche. ¿Verdad Carmen? ¿En qué? La cara del budín la vamos a ver hasta mañana. Sí, porque es que está lo acá. ¿Ya lo partió? Sí. Ah, pues no lo vamos a ver en mitad de cara. Ah, vale. Bueno. Pero más o menos va a tener la cara rajada, pero él la va a tener. Sí. La cara rajada, pero él la va a tener. A ver, vaya, entonces nos miramos más rápido, sí. Vaya. Vaya, vamos a probar estos dulces, porque Carmen me los traba, pero yo los tenía allá, adentro. Y cuando tengo allá, me olvida en realidad de que me los tengo que probar, ¿verdad? Ajá. Entonces, son los dulces turcos, ¿ya? Ah, sí, ahorita. Qué rico se ve. Ajá, ahorita lo vamos a descapar. Vamos a descapar. Vamos a descapar. Ajá, pues no, lo descaparamos por aquí. Sí. Y ahora... ¿Qué fue? No. No. ¿Qué fue? Nada. ¿Ahora saco esto? Ah, fíjese que yo... Quieren sellar. Ajá, yo pensaba que venían las chibolitas, porque aquí así se figuran. Siempre me voy yo por lo que se ve aquí. Sí. Solo tiene que descapar. Ah, entonces yo aquí miro un poco de cenizas. Como aquí se ve. Ah. Cenizas, baby. Aquí miro como se ve. Cenizados. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí. Vamos a ver si los dulces turcos son dulces o son simples. Ah, mira, ahí está, ve. Qué rico. Sí. Ahora voy a probar uno, esperame. Así se pregunto. Así va. Vienen polvos. Un trinche. Vienen polvos. Esperame, vamos a usar un trinche. Ay, Dios mío, estos idiomas no los leemos. Vamos a ver, son... Saben bien como a coco. Ahora vamos a probar. Vamos a sacar uno. Ah, son grandes. Estos son los dulces turcos que come la gente... ¿Cómo se llama el país? De los turcos, ¿cómo se llama el país? Turquía. Turquía. Ay, Dios mío. Turquiano, digámosle. Vaya, mira. Bien. Ahora, voy a probarlo. Saben bien, buenos. Ay, están buenos. Como deciditos. Coman, prueben. Un calcito trinche. ¿Sacan un dulce de cada uno? Estos dulces me los trajo carne. Hay que probar los dulces turcos. Están bien ricos. Mételo aquí, Berrín. Ah, tienen colores diferentes, ve. Sí. Tienen diferentes sabores. Buenas, Madeline. Ayúdales a calen, Madeline. Bien bueno, eh. Ah, está bueno. Como que fueran de sabor a coco. No. Miren. ¿Tienen algo adentro? No, Ingrid. Proba. ¿Tenés? 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 Sí, un buen hojón. Ajá. Un beso. A ver, ¿qué te parece? Como de ver a coco. Ajá, como maní. Ajá, y maní tiene este. Ajá. ¿Quiere probar usted, Carmen? Parece que viene con sabor a coco y varias. Ah, como no lo puedo oler. No, no, no supe. Uy, no está no. Ajá. Dice. Sí, aquí cócora. Ah, vaya. Pistacho. ¿Pistacho? Eso no. Ah, vaya. Tiene tres semillas. Pistacho, cócora. Vaya. Ah, pues sí, por eso. ¿Te gustaron, Margarita? Ajá. ¿Y vos, Madeline? ¿También bueno va? Y nueces tiene también. Ajá, ese es el centillón. Maní, dije yo, pero es el nueces. Mira cómo te saca la lengua. Ay, no, Rivín. Ah, pues vaya. Están bien ricos. Ven así para te agarrar más. Están bien buenos. Sí, bien buenos. Ajá. Ajá. Cuando se toca, cuando se toca el maní adentro, que no se manjan bien ricos. Ajá. ¿Y vos querés, Margarita, más? Margarita. Ajá. Ah, ese tiene, ese tiene maní. Bye. Son como gelatinados. Bien ricos. Ajá. Ay, está sabroso. Estas hipótesis porque están jóvenes y no van a decir, con este dulce no dormimos en la noche. Maury, no le damos a probar porque siempre pasa en cuartado. En cuartado. Ajá. Nadie queda hasta que salga. En el cuartel. En el cuartel. Ajá. También ricos. Ajá. Hasta como que se siente como que trajeran un aroma, va. Ajá. A ver. Esos que traen pistachos, los que están hasta aquí. Sí. Ah, los de este lado. Ajá. Pistacho, coco. Y... Y... Es como... Es como... Ajá, es como una gelatina bien rica. Ajá. Ajá. Ellos comen bastante de eso, de diferentes formas. Mmm. Está bueno, mamá. Está bien ricos. Ahí abajo hay un supermercado de turcos. Ah. Ahí tienen variedad de los dulcitos. Sí. Mmm. Estamos comiendo por primera vez dulcitos turcos. Bien ricos y sabrosos. Como a mí me gustan. Como a nosotras nos encantan. Jajaja. Tienen un sabor bien sabroso. Ajá. Y cómo está detenida la Ingrid. Ajá. Así que sí. Va a agarrar más, Margarita, si querés. Aprovechá, Margarita, porque lo vamos a acabar. A mí me gustaron. ¿Te gustaron agarrar? A mí me gustaron. Más agarren. Porque aquí tenemos las galletillas. ¿Ves? Ya les voy a enseñar hasta dónde las llevo yo. Yo hoy me terminé la cajita azul. Bueno, y hice un video comiéndomela. ¿Sí? Sí. Porque es que Riven me dijo, mamá, esas galletas solo las quiero para mí. Me dijo Riven. Pero miro que como las tengo aquí afuera, se le olvidan a él. Y dije, no, Riven no se las va a comer. Yo les voy yendo dando, dije yo. Mire, ve. Lo que tengo yo ya. Ya me las voy terminando. Ay, pero es que saben bien ricas. Vos no has probado mal. Probala pues de la galleta. Vos sí, Margarita, ya probaste, va. De esa galleta probaste. No va, pues. Pero si querés una, agarrá. Y vos, Ingrid, ¿probaste aquel día? Sí. Bien buena. El día de que le contamos a la. Ah, sí, aquí estaba. Es cierto. Y por eso la Margarita probó. A la muchacha, a la suscriptora. Que lo hicimos de queique. Ajá. De queique. Están bonitas. Ay, sí, bien bueno. Fíjale gelatinudo. Mmm, están buenos. ¿Te gustaron Ingrid? Madre. Mmm, mmm, espéreme. ¿Vale? ¿Vale? ¿Te vas a querer más, Rivín? ¿De? ¿De dulcito? ¿De pala qué? Mmm, vaya.